Hoy nos tiene el Señor de nuevo su Palabra y el ejemplo de un gran santo que vivió muy bien la Palabra y que ojalá tú seas un tercero que vivas también muy bien la Palabra. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, de los versículos 1 a 10. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Los fariseos y los esquivas murmuraban entre ellos y decían, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús entonces les enseñó esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá hoy cada uno de nosotros reconozca, yo, yo soy ese pecador, sí, porque todavía me falta mucho para vivir el Evangelio, para ser discípulo de Jesús. ¿Cómo me falta para estar en el camino de santidad? Estoy como en una medianía pasmosa, estoy como en una pereza espiritual, estoy en una medianía que no vale la pena seguirla. Por eso el Señor te llama hoy a que te conviertas, es decir, a que des un paso nuevo hacia Él, a que des un paso más decisivo hacia Él, a seguir buscando, a seguir unidos con Él, para que le demos esa gran alegría de aquella oveja que Él la encontró y gozoso la puso sobre sus hombros y cantó la alegría de un hallazgo. Que hoy el Señor cante la alegría de tu seguimiento. Y para ello nos regala hoy la Iglesia la vida de un hombre, Martín de Porres, santo latinoamericano, santo peruano. Martín de Porres, un hombre que no tenía mayores conocimientos, era enfermero, pero con los aprendizajes de aquella época muy sencillos, era también barbero, y fuera de eso sirvió en su convento toda la vida como portero. Y siendo el portero, llegó a tener más fama que todos los demás hermanos que había dentro. ¿Pero por qué? Por su amabilidad, por su amor, por ser tan hacendoso y cariñoso con todos, por tratar de vivir en paz con todos. Señor, que como Martín de Porres, nosotros vivamos la existencia siempre en tu camino de amor. Vivamos una conversión constante hacia el amor, hacia la sencillez y hasta la vida. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.